Hey, muy buenas a todos amigos de youtube les habla YomoLocoN16 y como pueden ver nos encontramos en el onTorrent y en nuestra serie de supervivencia YomoLoco que rayos te paso? por que estas desnudo? nooo, nooo Pues resulta que cuando cambié de mapa Bueno, ya saben que el mapa llamado Canadá Pues ya desapareció Y que el mapa Pay se convirtió en la mezcla de ambos mapas Y bueno, ya ustedes saben El mapa de Canadá pasó a llamarse mapa Pay Entonces, cuando entré esta mañana a grabar el episodio Creo que este es el número 5 O el 4, no, es el 5 Sí, debe ser el 5 Me encontré con que había perdido todo No había exponeado donde debería Ni nada de eso Así que nada, no voy a empezar la serie otra vez Porque ya la he empezado como 30 veces Así que simplemente vamos a contar como si morí Para los efectos Como si hubiese muerto Como si hubiese muerto Y vamos a continuar hoy en el episodio Vamos a explorar este aeropuerto Que creo que era donde nos quedamos O lo que íbamos a tratar de explorar Si no me equivoco En el anterior capítulo O sea, grabó el mapa más o menos Pero no grabó los objetos que tenía Ni nada Así que bueno No sé Aquí hay alguien Vamos a ver Alguien más Este es un jadio Muy bien No hay nada más, en serio Este no saltó nada No Este es el panel de control Y todo eso Con un montón de popping Vamos a ver Florar rapidito Estos hangares y todo eso Y ¿Qué vamos a hacer este episodio? Este episodio vamos a Empezar a buscar un lugar Donde quieren que haga la casa Así que pónganme en los comentarios El próximo episodio ya tendré Juntaré los materiales O bueno, mejor Pónganme en los comentarios En donde quieren que haga la casa Haré una Ustedes me dicen En cualquier de estos nombres Y yo haré la casa En alguno de estos sitios Para el próximo episodio ya tendré La madera cortada Y todo eso O a menos de que ustedes Pues quieran que yo lo haga Quieren que lo enseñe El cortar madera Aunque bueno No creo que sea demasiado importante Vamos para allá No creo que sea demasiado importante Que vean como corto la madera Pero bueno Ustedes me dicen Pónganme en los comentarios Donde quieren que haga la casa Y yo la Y en el próximo episodio Será completamente de construcción Aquí hay palos de golf Pero estoy buscando ropa Es lo que estoy buscando Para poder Crastearnos algo Para curarnos Y todo eso Pero bueno No hay nada Por ahí Vamos a seguir explorando esto Ahí tenemos un par de carros Y yo en este episodio Pues intentaré ahora Fuera de cámara También buscar materiales Y todo eso Pero antes Pues quiero agradecer A todos El apoyo Al canal A la serie Y a todos mis videos Estamos llegando A ladrillos Porque este zombie Tenía la Bueno en fin No voy a discutir Buenas noches amiguitos ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Estás bien? Tienes mal color ¿Qué es esto? Bueno no Barra de metal Primero necesitamos Juntar más cositas Y bueno Si exacto Muchas gracias a todos Por ver Mis videos Al canal Apoyar con los likes Los comentarios Recientemente Llegamos a Creo que son 2200 Suscriptores Lo cual De verdad De todo corazón Se los agradezco Se me resetio Hasta esto Así que Yo lo subo Casi siempre Completo Me gusta hacerlo Así Vamos a ver No 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 Esto me gusta Más Vamos a subirnos El overkill Vamos a subirnos La velocidad De recargar Que Regeneremos Mejor Esto Esto Vamos a usar Esto otra vez Y vamos a subir Esto Y ya estamos Si se pudiera Volar ese avión Sería tan Sería tan genial Vamos para allá Esto es una placa De metal Bueno para nada No nos sirve para nada En este momento Vamos a continuar Explorando De verdad que estoy Muy agradecido Con Todo lo que ha pasado En el canal Aunque bueno Estuve un tiempito Fuera y todo Pero ya estoy tratando De regresar Poco a poco Volver a obtener Videos todos los días Y todo eso Que es lo que de verdad Me gustaría hacer Así que nada Esto es lo último Que voy a hablar Fuera del juego Como ven estoy aquí Explorando un poquito Que estén atentos Al canal Porque vienen muchas Cositas buenas Y vamos a continuar Ya exploramos esto Vamos a coger un carro Y vamonos de aquí Vamos a ir a Me gustaría explorar La prisión No sé Siempre me ha gustado Hacer casas En las islas No sé por qué Me parece interesante Vamos a ir A este campamento Esperamos este campamento Y yo creo que con eso Vamos a tirar por hoy Llevamos 5 minutitos Ya me estoy cansando También de estar Dando vueltas Sin tener una casa Donde vivir Que tristeza Estoy llorando No, 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 no Nada de llanto Yo me loco Nada de llanto Vámonos de aquí Jiji No voy a coger Nada de eso Vamos a coger un carro Y nos vamos a ir Hola Vamos a coger este carro Uh, 20% de gasolina Otra cosa amigos Si alguien sabe Donde aparecen Los bidones de gasolina Que me lo pueda decir De verdad Me ayudaría muchísimo Porque no tengo ni idea Lo he buscado En las gasolineras En las tiendas En la base militar Pero no me aparece Ninguna No sé si es que Están buggeadas O no están implementadas Lo cual O aquí hay un Vamos a bajarnos aquí Porque generalmente Estos policías Tienen armas Y si no tienen armas Allá arriba Puede que haya algo Saca ¿Por qué sale esto El policía? Bien, bien, bien Estamos haciéndolo muy bien Diría yo Buenas noches amigo Es un poco falso Pero bueno Vamos a coger La caja de munición Uh, pantalones ¿Ven? Eso es a lo que me refería También voy a coger El carro ese De De la policía Porque creo que No, no, no Por aquí no es ¿Dónde vas? Y bueno También póngame En los comentarios Sé que Uh, uniforme completo Yomoloco El policía asesino Tanananan Me falta una gafa Y sería Si es IMI Vamos a bajar Con calma Que siempre me caigo De la maldita escalera ¿Ya? Gracias Vamos a ver Cuánta gasolina Tiene esto ¿Cuál se nos da? Vamos a encender No ¿Con qué se encendía El No me acuerdo ¿Con qué botón Se encendía La sirena? Bueno Por acá está El campamento ¿Verdad? Sí Detente Un poquito lejos Vamos a hacer limpieza Y esa es la cárcel Si no me equivoco Esa es la cárcel Entonces Sinceramente Me interesaría mucho Hacer Hacer La Uh Esto ya Esto ya es mucho mejor Vamos a usar Vamos a cambiar esto Vamos a poner la hacha Ya al menos Tenemos para conseguir Madera Lo cual está Muy muy bien Más binoculares No están los binoculares En el 3 Creo que es un buen sitio Para hacer Eso no es la cárcel No La cárcel es Esta es la cárcel Yo estoy mirando esto Sería muy bonito No sé He pensado La idea La idea que yo tenía Para cuando yo la iba a hacer Uh Una cantimplora Uf Esto se pone mucho mejor Todavía se podrá tomar agua del océano Uf Que lagazo ¿Vieron eso? Mi idea para la casa Antes de que le preguntara Porque ahora es donde ustedes me digan Que la quieren que la hagan Yo inventaré algo Donde ustedes quieren que yo la haga Me inventaré algo Bastante interesante Porque hay tantos binoculares Que esta gente son ciegos O algo así Mi idea era Utilizar estos muelles Hacer un camino No sé si se puede construir Pero me hubiese gustado Construir un camino Como yo lo hice anteriormente Hasta la isla Tener la base allá Pero aquí me parece Un buen sitio Parece que aquí estamos cerca De la ciudad El aeropuerto Y todo eso Y eventualmente También conectar Esto acá Y tener una ruta Directa O más o menos directa Que nos lleve Hasta la prisión O conectar Alberton Que sería la ciudad Con la prisión No sé Ustedes ponganme en los comentarios Que creen que sería Lo mejor para una casa Que les gustaría más Para una casa Un cuchillo Estos Así que Este episodio Aún le quedan Unos 5 minutitos Porque lo estoy haciendo De 14-15 minutitos Que es más o menos Lo más que mi computadora Aguanta Sin volar en pedazos Pero nada No se preocupen La computadora nueva Bueno Tengo que pagarla todavía Por completo Pero bueno Ya vamos Más o menos En camino Conseguí una compañía Que la va a hacer Aquí mismo En Puerto Rico Así que no tengo que Traerla de afuera Y gastar más dinero Así que bueno Luego cuando la tenga Le haré un video Enseñándola Haré un setup Enseñando todo Como quedó Y todo eso Quedará muy chulo Pero bueno Cuando la tenga Obviamente Aquí tenemos esto Realmente creo que Nunca había venido aquí Sinceramente Cierto Necesito encontrar comida Pero ya Pero me imagino Que debe haber Un poco de comida En algún lado De esta isla Porque parece como Si fueran De estas islas Para vacacionar Y todo eso Por plastillitas de play Y todo eso Parece una isla Para eso Así que ¿Qué les dije? Es una Coca-Cola No es segura Además A mí no me gustan Las Coca-Cola No sé si alguien Lo sabe Debería ser Diez cosas Que nadie sabe A mí no me gustan Las Coca-Colas Realmente Para mí Son Malísimas Malísimas Me gustan Pero bueno Ah Dislike Porque no te gusta La Coca-Cola Que tontas Ahí señé Me estoy riendo Solo como Un morón Buenas noches Amigo Oye Ya 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 debo tener Los esquí Uff 51 Cuesto me da Para subirme Todo yo creo Vamos a subirnos Para recargar rápido Esto Vamos a subirnos Dos de este No 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 Vamos a subirnos Este Ahí Y vamos a subirnos No puedo subir más No Perfecto Esto es como Un Porque estaba pensando Que si hacía la casa Aquí podemos tapar Estas ventanas Convertir esto En un fuerte Porque realmente Tampoco es que exponen Porque yo quería hacer La casa en la prisión Pero cuál es el problema El problema es Que en la prisión Exponean Millones y millones De zombies Bueno no millones Que exagerado Pero muchos zombies Entonces Cada vez que salga Del mapa O cada vez que entre No sé si eso se arregló Pero cada vez que entre O salga del mapa Se resetean los zombies Así que cada vez que salga Voy a tener que estar Los primeros 5 minutos Del video Matando zombies Y de verdad No me gustaría En cambio aquí Como pueden ver Aquí no exponían Muchos zombies Al menos en este piso No Y lo que había afuera Eran como 4 o 5 Que yo simplemente Puedo pasar de ellos Y ya está No creo que les importe Demasiado a mis zombies Bueno a los zombies Vamos a subir al segundo piso Además ya vimos Que podemos encontrar Agua y comida En esta casa Me gusta esa idea De hacer un Mueyan Que me va a consumir La de Dios de madera Pero no importa Aquí puede hacer Este podría ser Mi cuarto Perfectamente Tiene todas las comodidades Y todo eso Prácticamente ya está hecho Me gustaría no tener que Hacerlo como si fuera No sé si me explico Como si fuera de verdad Como si estuviese sobreviviendo De verdad Tapiar las ventanas Proteger todo Madre mía Que me suena el mensaje Disculpen esto amigos Y que la casa Este rodeada Poner unos alambritos Por aquí Cositas por aquí Y hacer mi base En esta isla No sé Pónganme en los comentarios Si les gusta mi idea Tranquilo amigo Ya vas a llegar Aquí tenemos otra Pero la de policía Me veo muy bien Mira tenemos hasta Para lavar nuestra ropita Que mejor Que cuando nos manchamos De sangre zombiana Zombiana Madre mía Inventando palabras Bueno yo creo que ya Lo vamos a dejar por aquí Pónganme en los comentarios Si de verdad Quieto Si les gusta la idea De la casa Fortaleza Yomoloco Tachando todas estas ventanas Haciendo un puente De aquí hasta allá No sé Pónganme en los comentarios Si les gusta la idea Si no pues Díganme Yomoloco No me gusta esa idea Pero me gustaría Que hicieras Otra cosa En la prisión O en esta isla O acá O en hasta una ciudad En Alberton O acá O por aquí Ustedes me dicen Donde quieren Donde quieren En la casa De la serie Y yo con gusto La haré en el próximo episodio Así que nada Espero que les haya gustado El episodio de hoy Si les gustó Like y comentar por favor Y hasta el próximo video Adiós